... Cerros. ¿Qué significa Cerros? Fui un diccionario de la Real Academia Española y dice lo siguiente. Cerros es aquella persona que es cuidadosa y dirigente con lo que tiene acá pero también aparece la otra palabra celos, también se traduce como significa también sospecha de una inquietud de la persona que ama y que quiere a otro la sospecha, la inquietud de la persona que ama más que posiblemente ame a otro celos pero después viene la greco española la greco española es un libro que traduce en el griego para ver que significaba celos, la palabra celos en la original se puede traducir como celos envidia arder hay un versículo que dice que ardía en los celos significa anhelar algo la palabra celos también está utilizada para desear la palabra de Dios celoso de la ley celoso de las buenas obras hay algo que tenemos que entender que hay una gran diferencia entre el ser de Dios y el ser humano el ser de Dios y el ser humano hay una gran diferencia pero hay un punto en el cual se une y el punto es el amor ¿sabes? aún en la propia iglesia puede ocurrir que haya gente que sea celosa en 1 Corintios capítulo 3 versículo 3 va a ser referencia de que había envidia había celos entre los hermanos porque algunos decían que eran de Pablo y otros decían que eran de Apolo y Pablo le va a shortar diciendo que nada de que aquellos que se identificaban con uno con el otro no significaba nada sino que teníamos que identificarlos con Dios la envidia comienza con las manos vacías anhelando lo que no tiene y ella siempre está anhelando cada vez más las cosas que no tiene la envidia comienza con las manos vacías deseando y lamentando celos por lo que no tiene pero el celo comienza con las manos llenas teniendo miedo de perder lo que tiene la envidia comienza con las manos vacías deseando y adelando lo que no tenés pero el celo comienza con las manos llenas teniendo miedo de perder lo que tiene es la mano esta vez los celos muchas veces hacen tener actitudes incorrectas y aún palabras grotescas e incorrectas que hacen dañar el corazón de las personas hechos capítulo 5 versículo 17 vamos a leer un ejemplo del celo hechos 5 17 si alguno tiene y lo puede leer voz fuerte por favor entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saboteos se llenaron de celos aquí no vamos a encontrar Esteban perdón acá vamos a encontrar a los discípulos en la sinagoga enseñando a Dios y sanando a las personas y que sucedió los escribas a los saboteos empezaron a tener envidia porque la gente comenzó a inclinarse y a escuchar a ellos y no a los saboteos a los escribas y a los fariseos y que hicieron los tomaron a los discípulos y los pusieron en la cárcel celos un ejemplo de envidia hechos 7 8 y 9 y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidió al octavo día Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas los patriarcas movidos por envidia le dieron a José para el hijo pero Dios estaba con él aquí ahora sí Teban está frente a los fariseos haciendo defensa y dice aquí que tuvieron envidia a quien los patriarcas quien eran los patriarcas los hermanos de José pero por qué no tenía envidia porque José era una persona especial durante su padre es más le había hecho una túnica de muchos colores y le amaba más que a sus hermanos y los hermanos llenos de envidia ¿qué hicieron? le vendieron a los egipcios ¿saben? yo sé siempre los cero y la envidia nos va a llevar a tomar malas decisiones los envidiosos se alegran por los que lloran y lloran por los que se alegran ese es el verdadero corazón del envidioso un escritor dice así dice Edith Difflin dijo lo siguiente el envidioso cree que la dicha del otro es su desdicha el envidioso cree que la ganancia del otro es su pérdida que la salud del otro es su enfermedad que la promoción o el ascenso del otro es su desgracia y que el triunfo del otro es su fracaso hermanos quiero animarles a que miren su corazón y si alguno tiene este corazón podamos confesar delante de Dios una vez más Edith Difflin dijo el envidioso cree que la dicha del otro es su desdicha ¿te pasa eso? que la ganancia del otro es su pérdida que la salud del otro es su enfermedad que la promoción del otro es su desgracia que el triunfo del otro es su fracaso el envidioso infecta su corazón y lo único que va a salir de él es matar Proverbios capítulo 3 versículos 31 y 32 aquí Dios nos exhorta a que reflexionemos y a que cambiemos con la envidia Proverbios 3 31 a tener cuidado de los injustos Proverbios 3 31 y 32 no envidies al hombre injusto ni escoja ninguno de sus caminos porque Jehová aburrida al perverso mas su comunión íntima es con los justos claramente aquí vamos a ver que se va a decir no envidia a los justos ¿sabes? la envidia tiene una característica se mueve en un círculo ¿qué quiere decir eso? la envidia es el círculo donde vos estás yo me muevo en un círculo de vendedores de farmacia de visitadores médicos de la farmacia ahora yo no envidio el trabajo de aquel que hace la zanja en la calle no envidio el abuelo del plomero no envidio el trabajo de una azafata o un comisario de abordo si no puedo correr el quejo de envidiar a mis padres aquel que vende más que yo aquel que tiene gracia delante de mi jefe y no yo y muchas veces lo que hacemos es como dice la escritura dice no coja ninguno de sus caminos porque aquella persona escritural tiene la gracia delante de sus ojos a veces tiene que compartir una sala un día domingo y no venir a la iglesia o tiene que compartir la mentira del jefe porque si lo descubre vos sos parte y podés perder tu trabajo pero si querés ser un buen vendedor tenés que mentir y decir que la oferta que tengo esta semana no es de esta semana sino es del día y para poder meterla tenés que decirle si no me compras el doble lo vas a perder y es mentira ¿por qué? porque querés ser igual o mejor que el mejor de todo dentro del mismo círculo como estamos ah pero quiero pertenecer al mismo grupo de muchachos que cobre en el comedor del trabajo que se ríen que participan pero para participar de eso tengo que mentir tengo que decir más palabras tengo que reírme de los chistes verdes y tengo que hacer chistes verdes o por ahí quiero pertenecer a ese grupo de chicos que están en el colegio que parece que son los máximos porque ya ríen se divierten pero no estudian hacen la cara en el regreo dicen malas palabras engañan son hipócritas dicen hacer una cosa y son otra Dios nos exhorta a que no deshidamos no admiremos no envidiemos a los incorrectos a los injustos con lo que tienen a los injustos yo me merezco ese puesto de trabajo no sabés todo lo que estudié no sabés todo lo que me preparé yo tendría que ser un pastor de mi vida el diablo sabés el diablo nos miente es una persona muy perversa nos hace a nosotros creer que vivimos en un fracaso creemos que como vivimos estamos mal y deseamos lo incorrecto lo que el mundo hace ¿y saben que no hace hacer el diablo? es ceder en nuestras convicciones ceder en las cosas correctas ceder en evitar a Dios ¿en qué nos han que decir? nosotros no somos hombres correctos no decimos siempre la verdad pero para conocer este grupo tiene que decir pero ¿sabés como se llama? deseamos estar dentro de este grupo pero lo único en realidad de ese grupo es de adulteño de formicación y de mujeres pero siquiera está en ese grupo porque si me identifica con ese grupo puede ser una persona importante ah pero sos del grupo de ¿sabés? vivir para Dios muchas veces hay demanda un costo y el diablo quiere hacerte creer que si vos eres vas a ser una persona importante y cuando sos esa persona importante todos te van a mirar te vestís como se viste te encontrás siempre como se cortan hablas como ellos hablan miras los videos en Youtube como ellos miran cantar las canciones que ellos cantan pero hay algo que ocurre que tenés que darte cuenta que cuando te enfrentas a la palabra de Dios te la gozas y ahí te das cuenta que saliste y te dejaste al diablo que te caí y te das cuenta que falta hubo un ejemplo en la Biblia que quiero mencionar que lo pone de eso el hijo propio no se preocupe tiene dos comunidades pero quiero hablar especialmente de esta palabra del hijo propio de uno de ellos el hermano mayor las actitudes que tuvo el hermano mayor fue un joven que se bajó se puso celoso de su padre y lo vivió su hermano vamos a Lucas capítulo 15 versículo 25 al 32 Lucas capítulo 15 versículo 25 al 32 y le voy a pedir a alguien que pueda leerlo bien fuerte para que todos los hermanos puedan escuchar Lucas capítulo 15 versículo 25 al 32 vamos a ver las reacciones del hermano mayor ¿quién lo puede leer? por favor ahí está claro el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y mataron y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era esto? él le dijo tu hermano abrigo y tu padre ha hecho matar el reservor por haberle recibido bueno y sano entonces se bajó y no quería entrar salió contando su padre y le robaba sin gracia más él respondiendo el cual padre y aquí están los años testigos estaba viendo que se ha vencido jamás sin un trasladado sin un capítulo para los otros como mis amigos pero cuando vino a este hijo le ha conseguido sus bienes con la mera hace que matar para él en ese reporte entonces entonces él dijo hijo tú siempre estás conmigo y tú a mi cosa con su más era necesario hacer fiesta hacer fiesta de los hermanos que le hicieron que los hermanos que la mora y ha perdido y ha perdido y había perdido y es hallado increíble la escritura de la radio ¿saben? aquí el señor Jesús se va a enfrentar a los falseros y específicamente al conductor y al monotexto del pasaje habla acerca de aquellas personas que no se gozan de la salvación de las almas pero aquí en la parábola vamos a encontrar algo particular las reacciones del hermano mayor como él envidió a su hermano el menor fíjense en esto dice que primero él no quería entrar él no quería entrar versículo 28 dice entonces se enojó no quería entrar salió por tanto a su padre y le robó que entrase ¿sabes? lo primero que vamos a ver que cuando uno tiene envidia o tiene celos lo primero que hace se empaca y que hace no que entra porque fíjate si vos lo dices en el contexto vas a decir pero tienes razón si el hermano menor desobedeció a Dios se fue lejos agarró toda la herencia gastó todo en los deseos de la carne se gastó todo con mujeres se gastó todo con vicios tomó alcohol fiesta hizo todo lo que el mundo le ofrecía lo hizo y vino volvió y cuando él llegó había fiesta baile y le hizo ¿para quién era? para los hermanos que se había en el bebé y yo que te obedecí que me quedé que dejé la herencia en la casa dice ¿qué le da un cajón? ¿me van a irte hablando? ¿qué me pasa? pero él vio algo se enojó y se llevó sus ojos y no vio el campo porque su padre le va a decir después más abajo en el versículo 32 mas era necesario hacer fiesta y vernos en el campo porque tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y es hallado muchas veces nosotros nos cerramos en su intramiento y creemos y luchamos por lo que creemos que es justo pero no vemos con esos valores no valoramos con los valores de Dios no medimos como Dios me medimos medimos con nuestros propios valores con nuestros propios valores y con nuestros propios valores y con nuestros propios valores y sabés que cuando ocurre eso hacemos lo de ah, yo lo he preguntado yo lo he preguntado ¿por qué? ¿siste el tipo? y ¿qué es lo que dice? ¿siste el tipo? ¿siste el tipo? ¿siste el tipo? la persona que es celosa cuando tiene oportunidad se burla Proverbio capítulo 6 versículo 34 ¿siste? Cuidado con tener celos en el corazón, Proverbios 6.34 Porque los celos son el culor del hombre, y no perdonará en el día de qué? De la gracia, 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 de la gracia. Y el día que podes, ¡pam! te pegás. Viste? Llego tarde. Viste? Ya llevo la cena. Y los pares, viste? No venía de la vuelta la reunión del grupo pequeño. No venía de la cena. Yo hace 25 años de la cena. Ni puedo brillar las vasos de 25. Y la otra vez, ¿sabes? Es lo que debemos intentar. Cuando viste a todo algún lugar, te pone para servirte. No parece estar. Te pone para noviarte. No parece estar. Te pone ahí, para que vos seas el estandarte de la gracia de Dios. Porque cuando ves a una persona así, mira la gracia. Mira la gracia. Mira la gracia. Mira el paso allá. Mira el corazón de la gente. Mira el corazón. Y no. Pero bueno, yo decía, ¡ah! Viste mucho tiempo. No. El hombre de Dios no mira las cosas en toma. Fíjate, Colosense capítulo 3, versículo 2, Colosense 3, 2. ¿Quién tiene? ¿Se puede leer? ¿Quién dice la actitud de la palabra de Dios? El Señor nos exhorta a decir, mirá las cosas que están arriba, no voy a checar acá en la tierra. ¿Sabés? El hijo mayor, ¿qué hizo? Dijo, te diste un reservo en gorda. Y a mí me diste un cabrito para ser asado. Y el Padre, ¿qué le contestó? Si el cabrito se ha metido, ¿no? Él quería estar ahí. Pero él dio el rescate del hijo menor. Pero también, él como dueño de la casa podría haber dicho, que venga, que se quede afuera. Está caprichoso, que se quede afuera. No quiere estar ahí, que no entre. Él fue abocado a su hijo mayor. Y le arrojó en clase. Porque no entendió que él también tenía una gracia. No es así. ¿Sabés? A veces nos comportamos como el hermano mayor. Nos empacamos, nos empacamos, nos empacamos. Tenemos el malo pensamiento. Deseamos el mal. Deseamos que se equivoque, falle. Porque cuando fracase, va a ser mi propia. La alcanza. Y Dios no es así, señores. Dios no es así. Porque Dios es amor. Y cuando el amor entra en el corazón del hombre envidioso, sale la envidia del corazón. Así lo dice la Escritura. Déjame buscar el versículo. Si no me equivoco. Gálatas 5, 25. A ver. No sé si. Perdón. Voy a buscar una cita y ver si es este correcto. Fíjense. Fíjense. Primera Corintios, capítulo 13, versículo 4. 13, 4. El amor es sufrir. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es castancioso. No se envanece. El amor no tiene envidia. Si nosotros tenemos envidia, tenemos que llenar el amor de Cristo. Cuenta la historia que hace mucho tiempo atrás, había un predicador que se llamaba Elie Meyer, en Inglaterra. Era un predicador famoso. Pero a su padre comenzó a levantarse otro gran predicador, Charles Purge. Y dice que este hombre empezó a tener envidia de Purge. Porque dice que cada vez que Purge predicaba, más de 20.000 personas iban a su público. Y dice que ese hombre comenzó a tener envidia de Purge. ¿Cómo puede ser? Y ¿sabes qué hizo él? Comenzó a orar por el pollo. Y empezó a pedir a Dios que le bendijera. Y que le ayudara. Y luego de un tiempo, dice la historia, que él comenzó a sentir gozo en su corazón. Pero su mamá de ese hombre. Y sintió que todo lo que él estaba predicando y le daba para Cristo, él me la mató. Y dice que comenzó a tener esos coladasos de éxito de Purge en su propia iglesia. Dice que su iglesia empezó a crecer. Porque Purge predicaba el Evangelio y muchas personas aceptaban a Cristo. Y venían y no había lugar donde ir. Y dice que en su iglesia le recibió. Si tenés envidia de alma, si estás enmojada con alma, si estás celosa o bien, te quiero animar a Dios. Por amor. Y pedir a Dios que se dé su amor para tu corazón. Para que cuando el amor de Dios se refleje en tu corazón, sacas el amor. Sabes, cuando pensó en el carrito, pensó en lo material, el hijo. Porque decía que es injusto lo que está pasando. Si él le dio todo. Se lo gastó y vino acá y le dio el carrito. Muchas veces tenemos vida también. Anilamos lo que no tenemos. Nosotros cuando éramos chicos, yo soy hijo mayor de Madre Bruna. Mi amante era una persona pequeña, así que no teníamos mucho dinero. Teníamos lo justo y menos. Y me acuerdo que nosotros cuando teníamos que comer zapatillas, íbamos a cinco esquinas. Viste cuando uno va a los negocios, estaba así, pero como que estaba feliz. No estaba en los negocios, no estaba en las zapatillas y todo eso. Y había, en frente del reino, en Jaureche, había un local de ropa deportiva. Estaba Nike, perdón, Adidas, Lenkot y había, no había muchas mangas, toca. No, estaba Nike. Cuando era chico. Y me acuerdo que mi mamá me llevaba a, con mi hermano, a la Udriela, ¿no? Entonces decía, ¿cuál te gusta? Es nosotros. Miraba. Se me hacía para la boca, me dio las zapatillas. Y miraba, viste, y le elegíamos esta. ¿Por qué? Porque esta era la más grande. Era la más linda. Era la que todos usaban. Esta. Y mi mamá me miraba y decía, bueno, muy bien. Pero tiene para elegir, esta, esta y esta. Bueno. Tal vez, a veces, nosotros anhelamos lo que los otros tienen. Y no nos vamos a evitar lo que ellos. Y nuestra relación se amarga porque no lo que el otro tiene. Y no se contenta con lo que los otros. Y Dios nos pide que nosotros nos pongamos contentos con lo que tenemos. Yo a veces después le digo, papito, vamos a ver a su persona. Hay chico que tiene que estar. Y a veces, por anhelar lo que el otro tiene, descuidamos lo que tenemos. Y no lo cuidamos. No lo cuidamos. Y por ahí, lo rompemos a propósito, para que nos tomen otra cosa. Pero, ¿sabes? A veces, Dios no permite que tengamos mayores cosas porque nuestro corazón no está preparado. Porque si la tendríamos, seríamos desagradicados. Y no deberíamos tener otra cosa. Y no deberíamos tener otra cosa. Pedro, Juan, este es tu hijo. Pedro, Pedro. ¿Te tenés cuenta? Me titulamos. Este es tu hijo. No hace palabras a veces cuando hablamos con José. Cuando hace cosas mal, este es tu hijo. Cuando hace cosas bien, te lo dirás, mi hijo. Mi hijo. Este es así, bro. Se saca un cero. Este es tu hijo. Se saca un diez. Este es mi hijo. Yo te digo. Pero dice que el papá se fue a pedir que entrara y él le dijo, este es tu hijo. No lo quería perdonar. Sabía lo que tenía que hacer. Le dije, no voy a perdonar. No voy a entrar. Se empacó. Sabía, para poder perdonar tenés que estar haciendo una forma de Dios. Hasta que yo no permití que Dios hiciera una obra en mi corazón y lo llegara de su palabra. Y estés convencido y deseoso de querer obedecerle, no le fui a pedir la perdón a Natalia. ¿Se acuerdan de lo que hiciste cuando me lo conté? Pero sí tenía que hacer algo. Para poder pedir, para hacer las cosas correctamente, uno es llenar que es de Dios. Este es Dios. Y sabés, cuando uno se llena de Dios, todo lo que pasa alrededor cambia. Es transformado. Y Dios bendice. El Hijo de Dios debe luchar contra las actitudes del gigante de los seres. Debe ser hace el amor de Dios, como buscamos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido del himno. El amor no tiene envidia. Debe ser lleno de ese Espíritu Santo. Para poder tener las actitudes correctas frente a los deseos incorrectos de la envidia y de hacerlos. Tomillo propio. Amor. El Hijo de Dios debe dejar afuera la envidia. Fíjense en Galatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Perdón, Galatas 5, versículo 25 y 26. Si alguno tiene ese pasaje y lo puede leer, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer fuerte? Si vivimos por el Espíritu, también es también por el Espíritu. No nos hablamos sobre nosotros, dejándonos unos a otros, decidándonos unos a otros. ¿Cómo nos exhorta el Señor? ¿Qué debemos hacer? Debemos andar en Espíritu. Si quiero andar en Espíritu, debo reflejar la persona de Cristo. Debo vestirme de Cristo. Romanos capítulo 14, perdón, versículo 13, versículo 13 y 14. Capítulo 13 de Romanos, versículo 13 y 14. Entonces dice, andemos como debía, honestamente, no en grotonerías y borracheras, no en luculia y gracia, no en contienda y envidia, dice la palabra de Dios. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no provoquean los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Ahí es decir, no, yo no voy a vestir, ahí es decir, yo no voy a vestir de con ropas ajustadas, ahí es decir, no, no, no voy a tener una actitud incorrecta con el sexo opuesto. No voy a decir una palabra de doble sentido, no voy a consentir un chiste feo, no voy a contar un chiste feo, no me voy a hacer el homosexual. ¿Viste que la palabra de Dios dice que aún me instes a los homosexuales? Hay gente que llena su homosexual, hace chiste con los homosexuales. No lo hagas, porque la palabra de Dios dice que no debes hacerlo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que no te estaba diciendo el proverbio, que te estaba haciendo el estudio y me encantó. Cuidado por el contacto físico. A veces, especialmente a los jóvenes le digo esto. Cuidado por el contacto físico. Proverbio 6, versículo 27. ¿Tomará el hombre el vuelo de su seno siendo su vestido de agua? ¿Andará el hombre sobre braza si que sus pies se queden? Así es el que llena la mujer de su prójimo. No quedará inmune ninguno que la tocara. A veces, cuando estás en la calle, tenés la oportunidad, tanto de un sexo como del otro, en tener, sentarte a una mujer bonita o a un hombre apuesto y escuchar lo que el hombre apuesto dice o escuchar a la que la mujer ahorita dice y se des, yo sé que eso, pierdo todo. ¿Pierdo a Josué? ¿Pierdo a Señor de la Tánchez? Creo que no va a pasar nada. Mentiras van a pasar. Va a pasar todo. Pierdo, pierdo la iglesia, pierdo mi ministerio, pierdo toda mi vida cristiana, pierdo todo. Cuidado con el contacto físico. Porque vas a quedar descalificado. Tenés cuidado con la gente con cual caballás. A veces, no te das cuenta. Pero, realmente, podés llegar a cagar. Una mala decisión, una mala operación. Tras de perder tu honestidad. El hijo mayor, no quería entrar, no quería perdonar. Le recogió a su papá. Pero su papá le quería demostrar que había algo más allá de la tierra. Y tenía que ver que su hermano vino y le hizo perdonar. Si él vino y le hizo una fiesta, pero porque se había arrepentido. No porque su gente vino a visitarlo. Y él le dijo, le tenía a fondo. Pero Dios nos exhorta a que nosotros debemos cambiar la envidia y el celo con el amor de Cristo. Con el amor de Dios. De llenar nuestros corazones. Con el amor de Dios. Jesucristo nos llama a nosotros a no desear ninguno de los caminos injustos. No anhelar ni envidiar ninguna de sus acciones. Y él nos llama a separarnos de todo eso. Y Dios nos dice algo. Es que te dice. ¿Qué desafío? A cada uno de nosotros. Cuando deseamos realmente decir, me quiero vestir de Cristo. ¡Ah, cuánto me falta! Porque si yo me quiero comparar con una persona, es muy posible que pueda ser mejor que esa persona. Porque el dedico esfuerzo, dedicación, es mero. Pero si me quiero parecer a Cristo, ¡ah! Y cuando uno quiere vestirse de Cristo y quiere alegar ser como Cristo, todo lo demás que hay en el mundo pasa a ser secundario. Y lo único importante en mi vida va a ser Cristo. Y quiero parecerme a Cristo. Y quiero responder como Cristo responde. Y quiero tener los pensamientos de Cristo. Y quiero mirar como Cristo mira. Y quiero prometerme como Cristo se comprometió. Y quiero vivir para Él. Para su vida. Porque Él murió para mí. Y yo, si te quiero demostrar, estoy agradecido. Como dicen los míos. Teniendo el terreno incomodible, tengamos la actitud mediante ellas y damos a Dios, agradándole en todo, con temor y reverencia. Tengamos la actitud si tenemos el perdón de Dios. Y vamos. Amén. Siguimos, sigamos por lo que Él dice. Amén. Vamos a ver. Nuestro Vuelva de Celestial, queremos agradecerte por la responsabilidad de Tu Palabra y poder reconocer delante tuyo que tenemos en Dios. Que a veces tenemos envidia en nuestro corazón. Y tenemos que evitarlo. Ayúdanos a tener ese amor que de solo Tú puedes darnos para sacar fuera la envidia y el sed. Ayúdanos, Padre Celestial, que a través de Tu Palabra y en nuestro emocional diario podamos vestirnos cada día más. Como Tú quieres que nos vayamos, tenemos que vestirnos cada día más. Para sernos, Padre Celestial, a no verán los caminos injustos, sino a tener la verdadera visión correcta de lo que damos en el interno. Padre Celestial, bendice esta hermosa iglesia. Bendice Tu Palabra. Le dejamos todos tus manos. Y me repito Jesús, amén. Bien, Jesús va con sus discípulos a orar al monte. ¿Qué les dice? Ustedes hagan esto acá, yo voy y vengo. Que se queden, ¿qué? Orando, velando y orando. ¿Sí? Me voy. Se fue el Señor Jesús, volvió y ¿qué nos encontró? Durmiendo. Era importante, era urgente, era de cansar, importante, no. Lo podían hacer después, dormir. ¿Sí? El Señor le dice, hay un pasaje, una palabra que fue muy real. Dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estaban cansados quizás. Pero era una oportunidad de orar en un momento crucial de la vida del Señor Jesús. Jesús, de hacerle compañía en oración, de sostenerlo, de estar al lado de Él en un momento crucial de su vida. Él dice, acompáñame en oración, quédense acá orando y velando. Yo voy y vengo. Y cuando vienen, están durmiendo. Perdieron esa oportunidad. Ah, mañana podemos seguir orando. Más adelante. Y perdieron esa oportunidad. ¿Sabes? Ojalá nos lleguen al final de nuestra vida. Y podamos decir y digamos que podríamos haber hecho muchas cosas, pero no lo decimos. Podría haber sido un buen ciervo para el Señor, pero siempre vivió dejando las cosas para más adelante, para mañana. Podría haber tenido un gran misterio, pero lo dejó para más adelante. Tenía buenas intenciones, pero la dejó para mañana. Los discípulos fueron grandes apóstoles. Escribieron carácter sin gran misterio. Desparramaron el Evangelio por todo el mundo. Pero nunca pudieron volver atrás. Acompañar al Señor Jesús en ese momento tan crucial de su vida. Por qué perdieron esa oportunidad, la oportunidad de hoy. O sea, nunca más volvió atrás esa oportunidad. Ahora, el capítulo 25 de Mateo, versículo 1. Hay una parábola. No la vamos a leer así todas si no demoramos tanto. Capítulo 25, versículo 1. ¿Se acuerdan las parábolas de las diez vírgenes? ¿Qué tenían que hacer ellas? Esperar el esposo. ¿Con qué? Con las lámparas, con aceite. Pero había unas que tenían la lámpara, pero no tenían aceite cargado. La lámpara. ¿Cómo lo van a poner a alumbrar si no tenían aceite? Algunas que sí habían sido prudentes. Ahora se dice la vida que son insensatas. No pudieron... Tenían la lámpara, pero bueno, no tengo aceite. Llegado el momento, vino el esposo. Uy, no tengo aceite. ¿Qué hago? Dame el aceite. No, se me va a acabar a nosotros también el aceite. Bueno, voy a empezar a comprar. Fueron allá cuando volvieron, ¿qué estaban? ¿La puerta cómo estaba? Cerrada. La oportunidad estaba perdida. Ya no tuvieron oportunidad. Porque no hicieron lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacerlo. ¿Perdieron la oportunidad? ¿Qué hicieron? Postelar. ¿Saben qué pasó? El gigante de la postregación nos dejó afuera de la carrera. Nos detuvo. No nos dejaron más. ¿Por qué postregar? Postregar. ¿Qué les pareció serán?